¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es un día muy especial porque vamos a hacer un vlog especialmente de ustedes. El otro día yo les pregunté en Facebook y en Instagram qué ustedes asumían de mí. Así que hoy vamos a afirmar o vamos a desmentir lo que ustedes piensan de mí en mi vida real. O sea, ¿me entiendes? Cuando ando en la calle patrullando y todo el pedo. Así que ¡pá! Ahí estamos. Y quería mandar un saludo muy especial a Canguro Salvadoreño que está en Australia. Nos mandó esta gorrita, guache. ¿Qué pedo más? Y comenzamos con el video. Diana Peña dice, a veces eres un poco ingreído pero me gustan tus chifladuras. Yo creo que sí, soy un poco ingreído. Sí, soy. Bueno, al final no sé qué significa ser ingreído pero te voy a decir que sí. Te voy a decir que sí. Alguna vez creo que le dije a una mujer, qué ingreídas son, mamaita linda. Álvarez Santiago dice, sos un cabrón que ha crecido sabiendo lo yuca de la vida y que no te la picas con tu gente. Yo sé que es difícil la vida, crecer en pobreza, crecer con limitaciones y todos hemos cruzado momentos difíciles. Y bueno, no vamos a ir tan lejos. El otro día yo celebré un cumpleaños número 42 que nunca había tenido una piñata, un pastel. Entonces eso es lo difícil de la vida, ¿me entiendes? Lo yuca, lo catastrófico, ¿me entiendes? Entonces se siente bonito pero así es. Tenemos que sufrir, tenemos que llorar para después gozar de la vida. Manía Chicari Escobar dice, pues te ves un tanto presumido, te gusta andar de picaflor, que no le das valor al amor verdadero y bueno, ese es tu perfil un tanto demócrata en tu personalidad. No es que yo no le dé valor a las mujeres o al amor verdadero. Lo que pasa es que cuando hay algo que no te cuadra, no te gusta, pues te vas. Cuando uno tiene una relación, llega un tiempo donde hay que poner la balanza. Se inclina más a lo que es malo, entonces pum, nos vamos. El problema de nosotros es que nos conformamos con poquito amor. Con tantito, con un 2% de amor nos conformamos y nos quedamos con esa persona. Aguantamos trompadas, bofetadas, insultos, regaños, maltrato físico, psicológico y ahí estamos. Porque decimos, pues ya no hay más, este hombre está bien, es trabajador. Te conformás con que ese hombre sea trabajador y no es así. No debería ser así. E.E. Siriany Benítez dice, buen artista, creativo, pero no sabes hablar. Ahí te jodiste. Vos podrás ver mi personaje aquí, como yo hablo y como actúo. Pero no te creas todo lo que ves aquí. A lo mejor sí sé hablar. A lo mejor sí sé expresarme. Tengo educación. Así que antes de hacer un comentario o que tú creas que yo soy así, vulgar y patán y indio para hablar, tienes que saber que soy un locutor de primera. Que trabajé en ESPN y Fox Deportes. ¿Estamos claros? Así que, fuck yo, dijo Rambo. Roberto Carlos Benavides dice, en realidad yo creo que sos un fresón que te come las pupusas con tenedor. No, loco. Ahí sí te falló, men. Porque yo, me entendé, yo sí me como las pupusas, loco, con el nadero, ¿me entendés? Claro, bien lavados. Porque hay gente que es bien tonta, dice, comerse las pupusas con las manos es falta de higiene. No, pendejo. Vas a lavarte las manos bien para comer. ¿Me entendés? No vas a ir con las manos sucias. Pero si te las querés comer con el tenedor, pues adelante. Y si no, pues, Rambo, cáeles. Heysi Ramírez dice, vos sos a tu hogar, ayudas al prójimo, tenés temor de Dios, te gusta la fregadera, pero cuando hay que actuar serio, me imagino que lo haces de la mejor forma. La fama y el dinero no se te ha subido a la cabeza. Un saludo. Yo no me considero famoso ni considero que tenga dinero. Porque yo no vivo de esto. Hago videos para divertirme. A lo mejor quizás me den un par de pesos, pero no vivo de esto. Yo trato de ayudar a la gente que necesita. Porque el problema no es repartir dinero, repartir ofrendas, repartir regalos al que ya tiene. Porque hay mucha gente que da de su bolsillo, de sus cosas, de sus bienes, pero se los dan a gente que no necesita más. Allí está la patada del tiburón, ¿me entiendes? La mordida del tigre. Entonces, pero no siempre ayudo. Porque cuando ayudas, después la gente sale más hablando de vos cuando ya dejas de ayudarle. Esmeralda López dice, asumo que usted es prepotente, piensa que ha vivido más que los demás en experiencia, pero no es así. Mire, niña Esmeralda, yo le voy a decir una cosa, yo sí soy prepotente. ¿Cuándo tengo que hacerlo? Porque la verdad es que hay gente que no es seria en la vida. Pero sí, yo creo que sí, sí, es verdad. Soy prepotente, lo acepto. Carla Sandoval dice, sos una persona muy divertida casi todo el tiempo, pero cuando se trata de cosas serias, entonces ahí te portas muy serio. ¿Estás equivocada? Yo creo que casi siempre estoy riéndome. Tomo de la mejor manera al problema, aunque sea muy serio, a veces trato de reírme hasta del mismo asunto. Yo creo que es la única forma de que vos podés olvidarte de todos los problemas, de cuando las dificultades vienen. Así que cojan técnica, majes, aunque a veces uno se duele, está dolorido, pero le haces huevo porque sos mero macho, majes. Olivia P. Reci nos dice, creo que te gusta fumar marihuana y tener muchas mujeres. No, la marihuana no me gusta. Negativo. Nunca me gustó. Dos veces la probé y acabé como que era gato envenenado. No, no, no me gustó, no sirve. Esas basuras para mí no van conmigo. Créanme, aunque me miren los ojos rojos, pero no es así. Es del llanto, del sufrimiento que la vida me ha dado. Pero no es porque me he fumado un cigarrito. Y me gustan las mujeres, sí, claro, claro, ¿por qué no? Pues, ah, ah, ¿qué pasó? ¿Te apuntabas o qué pedo? José Amolina Canales dice, son de esos majes que se creen ser pisón, pero en realidad no son nada. Vamos a aclarar, pisón significa ser mujerero, que te gusta, que sos el regero, el mero macho de las morras, de las evas. No, yo no me considero pisón, no me considero así. O sea, he tenido mis novias, pero una por una, no todas al montón, como dos, tres, cuatro, cinco, novias te han ido por ahí, porque mis relaciones son duraderas, al menos que sea una aventurita, pero relación, relación, ya es otra cosa. No, no es cierto, ma, la gente tiene esa, esa opinión de mí, que yo soy así, pero no, loco, soy un tipo cabal, neutral, con el mallito, ¿me entiendes? Que nene Eliel dice, sos un terengo que no saludas, te crees la última Coca-Cola y te da miedo que alguien se te acerque. Él dice, que me creo la última Coca-Cola del desierto, y no es así, o sea, qué pedo, maje, vos crees que yo voy a ir por la vida así, qué onda, qué pedo, loco, qué onda, cómo andamos, qué onda, lo fumamos, lo chupamos, nos jodemos. No, papá, yo no voy así por la vida. Sí me da miedo que se acerque la gente, ¿sabes por qué? Porque hay gente malintencionada, porque yo nunca digo dónde vivo, porque yo nunca digo dónde voy a estar, porque hay gente malintencionada, te acerca y te dan tu vergazo, tu trompada bien puesta, y que haces nada, tenés una figura pública, no puedes ni contestarle a la mesera, no puedes decirle nada, porque la gente te dice, oye, ese pendejo hace videos, mira cómo trata la gente, entonces prefiero mejor estar tranquilo, si vos me miras en la calle, háblame, qué onda machetero, o Cris, o lo que vos querás, machete, Cristian Cruz, qué pedo, yo te saludo, pero yo no voy a ir por la calle, hey, qué pedo loco, qué onda, ha visto mis videos, hey, ha visto lo que hago, no loco, yo no sé con qué intención te vas a acercar, con qué intención me estás hablando, me entiendes, me puedes poner el balde, y yo nunca ando de dinero, así que, Nelly. Angelito Almendares dice, machete, así como yo te miro acá en los videos, así cuando vas al cantón, yo creo que, soy un pelo de cuca, no sé a qué se refiere, que diga que soy un pelo de cuca, cuando yo voy al cantón, no sé exactamente esa definición, verdad, pero yo trato de hablarle a todo el mundo, o sea, trato de reírme con todo el mundo, me entiendes, entonces la gente dice, mire, don Cristian, aquí está esta gallanita, don Cristian, aquí está esta chanchito, don Cristian, aquí está esta vaquita, don Cristian, aquí está mi hija, este, llévatela por allá, no, no es cierto, pero trato de hablar con todo el mundo, yo no me considero orgulloso, ni creído, ni engreído, pero las cucas, sí me gustan más, ay, qué rico, qué lindo, qué bello, qué precioso, qué hermosura, calando, Enrique Lemus dice, cuando estás enfrente de la cámara, sumes la panza, no, no es cierto, ustedes saben que yo no ando presumiendo six pack, ni nada de esas cosas, que es músculo y todo el pedo, no, 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 yo presumo a mi panza, si tengo panza, mis cachetes, que por último me han hecho bully todos ustedes, verdad, porque he subido en los últimos dos años, más de, más de 40 libras, pero ya pronto, nos ponemos muñequitos princesos, lindos techocho, Bessi Matiu González dice, me gusta que eres feliz con lo que Dios te dio, talento para hacer reír, no sé exactamente si tengo ese talento, no lo sé porque simplemente trato de hacerlo más natural, reírme, transmitir energías a la gente, cuando tiene problemas, cuando está triste, pero si vos decís que es talento, te lo acepto, ahí está, sota, Julio René, Ramírez Caballero dice, tenés una cara de bolo increíble, es cierto, todo el mundo me dice en los videos, que andas de goma, que andas borracho, no, 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 papá, estas son ya cicatrices del tiempo, de la distancia, que ya, me entiendes, este peligroso, ya abandonemos este planeta, porque ya estoy viejo, pero no es que yo tome, no es que estoy bolo, no es que estoy de goma, es que ya esto es natural, esta es mi cara, siempre está así, algunas veces está más cansada, otras veces más estresado, otras veces con hambre, otras veces con ganas de ir a zamparle el camote, pero no pasamos de ahí, pero borracho no, más que pasa, que pasa pues. Edwin Zelaya dice, sos un pijinero, creo que esa palabra es hondureña, la he escuchado de un hondureño, no sé exactamente si es de Honduras, si alguien sabe qué significa ser pijinero, por favor déjenlo ahí, más creo que significa andar medio, mocheta, pichinga, bien pedito, bien bolito, bien arrastrado. Samuel Pérez dice, sos un delincuente, sí, también me han dicho que soy un delincuente, que tengo cara de delincuente, que tú como los delincuentes, si yo paso por tu casa, y veo un lazo, me lo llevo, no me importa si al otro lado está amarrado una vaca, yo me llevo el lazo, yo no me robé la vaca, me llevo el lazo. Hugo R. L. Lemus dice, me parece que sos un vato un poco serio, en tus cosas personales, pero con tus amigos, me imagino como un líder de la banda, de que organiza todo, cuando estoy en grupo, cuando estoy con los amigos, que tengo muy pocos, trato de que pues, estar de la mejor forma, no tanto de organizar, a mí llamame, yo voy a la jodienda que vos querás, pero de organizar casi que no. Gerardo J. Arriba Arriba dice, ¿cómo es que quisiste ser youtuber, brother? Para mí, una persona, que es youtuber, o debe de llamarse youtuber, tiene que tener como mínimo, 100 mil suscriptores, así que yo no me considero un youtuber, cuando yo llegue a los 100 mil, entonces hablamos, pero hay gente que presume, verdad, con respeto a todos los colegas, que hacen videos, que tienen 10, 30, 40, 60 mil, 80 mil, 90 mil seguidores, suscriptores, pero yo por ahorita, no me considero un youtuber, soy un loco que hago videos, men, y ya, y vuelvo y repito, no quiero que después estén diciendo, ah, que le dijo al amigo, que le dijo al fulano, yo tengo muchos amigos y amigas, que hacen vlog, que hacen videos en YouTube, entonces, no quiero insultar a nadie con esto, simplemente, si es mi opinión, Marlon Solorza nos dice, un luchador guerrero, que logró sus sueños, con sus humildad y sacrificios, espero no lo olvides nunca, de donde vienes, Dios me ha dado todo lo que no quise, y lo que quise, me hacen falta dos cosas en la vida, digamos que estoy en un 98% de, ir a Israel, a la tierra santa, que muy pronto, quizás el otro año voy a ir para allá, y ir a ver un clásico de Real Madrid, Barcelona, Dios me dio todo, y no me olvido de donde vengo, ni para donde voy, y quiero estar retirado, a los 50 años, en una hamaca, arreando gallinas, pollos, y digan a tarde, tráigame ese pollo, quiero comerme ese chancho más tarde, así quiero retirarme, feliz y contento, nada de amargado, Sicto Salinas dice, sos un loco que eres un mantenido, y por eso no trabajas, y solo haciendo videos pasas, porque decís que soy un mantenido, que solo haciendo videos pasas, mirá, que hay plata, mirá, 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 si acá, si acá, mirá, rompo aquí uno, mirá, tengo billetes, mirá, aquí hay más, mirá, te das cuenta, ¿ah? ¿ah? todo este dinero, es falso, no te creas, maje, estos, son billetes falsos, uy señor bendito, ¿y ahora cómo voy a pegar estos billetitos? es paja, son falsos, maje, Nanda Amariles dice, sos un Chayán de vereda, o de cantón, y me gustó eso, porque Chayán es un gran personaje, pero de ciudad, de conciertos, de premios, de Latin Grammys, y de todo el pedo, maje, yo sin encambio, soy del cantón, y me conformo con los chat, y las pupusas, y todo ese pedo, me gustó, buen comentario, saludos para vos, maje, decirles que ustedes asumían, o que ustedes pensaban de mí, así que si no les pudimos contestar a todos, ay perdónenme maje, para el próximo video, vamos a ver qué pedo, si les soltamos toda la sopa, un besito para las mamis, y una trompada para los majes, gracias a todos ustedes, por estar aquí, ahí estamos, los fuimos caballero, así me gusta, este guete, no sé qué pedo, me entiendes, ustedes que creen, que es falso, si maje, son falsos, mire ahí tiene una letrita, ahí ve, pero mire como yo, ni me vale, lo rompo, me entiendes, mil de estos, los compro a cinco pesos, no hay problema, me entiendes, y bueno, vámonos, se empezó a ver a María, a ver, tengo que hacer la comida, de todas las cosas, de todas las cosas, que ya se acabó, este, y bueno, le quería mandar un saludo, a Nayib Bukele, porque yo quiero decirte, a Nayib Bukele, que yo voy desde Cuba, para conocer tu país, y andar por allá, jodiendo con toda la gente, con todas las chicas, con todas las evitas, ¿me entiendes? Entonces, la calavera, dijo Rambo, y ya se acabó la batería, mire, ahí estamos, madre, gracias por todo.